El caso de corrupción de Sifrido Reyes y 13 personas más es una prueba para el sistema de justicia, considera el Cardenal Rosa Chávez, quien espera que ese proceso se desarrolle apegado a la ley y sin ningún tipo de presión externa. Es importante que la justicia trabaje con serenidad, que se haga ver lo que realmente es cierto en esta acusación, se actúe en consecuencia. En otro tema, consideró que la reciente aprobación del voto en el exterior es un pequeño avance para garantizar ese derecho a los hermanos lejanos. Sin embargo, dejó entrever su expectativa de que en los próximos meses el tema se profundice y se facilite el sufragio no solo a través de un sobre. Reconocido en la práctica, de modo que ojalá que vayan caminando las cosas bien a partir de esta decisión de los diputados. A propósito de elecciones, el Cardenal tiene claro que en este año preelectoral los partidos políticos deben ser responsables y no engañar a la población con falsas promesas. Más responsables y más propositivos. Ojalá que esta realidad se asuma como la de los políticos, porque si no lo hacen van a tener las consecuencias negativas de que van a ser rechazados. Antes de brindar las declaraciones, el líder católico fue felicitado por sus fieles porque este próximo viernes cumplirá 50 años de vida sacerdotal. También informó que en la Santa Sede ya se está analizando la petición para declarar a San Oscar Romero como doctor de la iglesia. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.